La empresa embotelladora de Coca-Cola FEMSA ha solicitado abrir, en este caso, un procedimiento preventivo de crisis debido a la caída del consumo. Concretamente está pedido para la empresa argentina, la embotelladora que está situada en el barrio porteño de Pompeya. Hoy ya hubo una primera reunión con los representantes de esta organización y el Ministerio de Producción Argentino, y el viernes habrá otra para saber cuál es la situación a seguir. Seguimos compartiendo ahora nosotros más información.